Muy buenos días señores periodistas, muchas gracias por acompañarnos aquí en el Consejo de la Magistratura. Estamos inaugurando, por decirlo de alguna manera, una modalidad de gestión en la tarea de comunicación de nuestras actividades, la sugerencia de la Dirección de Comunicaciones y va a consistir en una rueda de prensa que la vamos a hacer periódicamente, puede ser semanal o quincenal luego de cada sesión del Consejo, a fin de proporcionarles a ustedes información directa, veraz de lo que acontece en el Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial y no estar pendiente de trascendidos o especulaciones que muchas veces distorsionan y generan confusión entre los que están interesados en nuestras actividades. Quiero iniciar esto haciendo un pequeño recuento de algunos de los logros, digo yo, que hemos obtenido este año y quiero iniciar este detalle de los mismos mencionándoles que en el presente año hemos conformado 326 ternas para cargos del sistema de justicia. Si bien el número podría parecer insuficiente, quiero destacar que este número ha sido consecuencia de un gran esfuerzo de los consejeros por muchas cuestiones, la pandemia entre ellas, pero lo más importante es que con este número de ternas hemos agotado por completo las ternas pendientes para cargos del sistema. Por primera vez el Consejo de la Magistratura culmina en año sin ningún edicto pendiente de conformación de ternas, es decir, cuando el proceso está concluido ya hemos conformado las ternas, no queda ningún cargo con proceso concluido pendiente de conformación de ternas. Hemos convocado también 9 edictos en lo que va del año, entre estos el edicto para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia y los otros 8 para los demás cargos del sistema. Para este efecto hemos modificado el reglamento para selección de ministro de corte que lo hemos vuelto en nuestro concepto un poco más exigente, al igual que el mecanismo de selección de los demás magistrados. Se ha verificado en este sentido el primer examen de conocimientos generales de 1.830 participantes, 480 han alcanzado el puntaje mínimo requerido y estamos trabajando arduamente en la tarea de conformación los ejes temáticos para los exámenes de conocimientos específicos que se van a verificar a finales del mes de marzo. Hemos trabajado arduamente en la tarea de recomponer el aspecto administrativo del Consejo de la Magistratura. Quiero señalar en ese sentido que en el año 2019 el Consejo de la Magistratura tenía créditos a cobrar por casi 8 mil millones de guaraníes, esto se trasladó nuevamente al 2020 y en el año 2021 nos hemos propuesto exigir mayormente a los usuarios de la escuela judicial que son las fuentes de ingreso, la fuente 30 que tenemos nosotros y establecimos un reglamento de aranceles que al implementar se ha permitido una recaudación también sin precedentes dentro de la ejecución presupuestaria. Quiero señalar que actualmente gracias a este reglamento de los 8 mil y pico de millones que había pendientes hace años, hoy hemos ya recaudado al mes de noviembre 7 mil 912 millones 500 mil, es una suma que colabora bastante en las actividades del Congreso y esperamos llegar al final de diciembre con una ejecución del 92% de la meta propuesta como presupuesto para el Consejo de la Magistratura Escuela Judicial. Estos son algunos de los parámetros que dan la pauta del esfuerzo que han realizado los 8 miembros del Consejo, las direcciones y todo el plantel de funcionarios y contratados que pese a las dificultades que señalé por las particularidades que todos hemos vivido este año, se han puesto la camiseta del Consejo y hemos elevado el nivel de eficiencia en nuestros servicios y esperamos seguir en esta línea para satisfacción de toda la ciudadanía. Quedo a disposición de ustedes para alguna pregunta concreta y como les dije, es intención del Consejo que esto sea un hábito, este tipo de rueda de prensa se van a verificar periódicamente a lo largo del año 2022 con el propósito de dar una información veraz y certera de lo que sucede en la institución. Quedo a disposición, como dije, para alguna consulta que quieran realizar. Buenos días, señor presidente. En relación a los exámenes de conocimientos acerca de los recursos de reconsideración que han sido planteados, ¿ya fueron resueltos esos, doctor? Se plantearon dos recursos. Algunos postulantes plantearon dos tipos de recursos, en un número de 500 en realidad. De estos 500, una parte planteó la nulidad del examen, alegando de que no respondía a parámetros pedagógicos y que no se ajustaban las respuestas a una verdadera selección, sino que inducían a confusión. Hemos analizado con nuestro plantel docente, dentro del pleno del Consejo de la Magistratura, tenemos a un decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, tenemos a un exdecano de la Facultad de Derecho de la Nacional y a un exdecano de la Universidad Autónoma de Asunción. Es decir, la capacidad pedagógica de los mismos es notoria y en forma coincidente han aprobado la metodología de las preguntas y de las respuestas elaboradas. En consecuencia de ello, han sido rechazados los recursos de nulidad de examen. En cuanto a los pedidos de revisión que alegaban la incorrección de tres preguntas, se han analizado las mismas y estas preguntas y la respuesta indicada como correcta en la planilla presentada por el profesor actuante, se ajusta al texto de la Constitución Nacional. Precisamente en la sesión de ayer hemos resuelto el rechazo de todos los recursos de revisión que se han formulado en base a este argumento. Sí se ha hecho lugar a un recurso de revisión como consecuencia de un error material, ya que el sistema informático de la Facultad de Derecho de la Nacional no leyó la hoja de respuesta de una alumna, no figuraba con ningún puntaje, no figuraba como ausente y se deslacró el sobre donde estaban todos los exámenes y se encontró la hoja de respuestas de la abogada Jara Matesich y el día de ayer, con la verificación de una escribana pública, se procedió con el plantel de la Escuela Judicial a realizar la verificación de estas preguntas, mejor dicho, de las respuestas y esta postulante ha obtenido 138 puntos, 46 respuestas correctas, por lo que en la sesión de ayer el Consejo le concedió ese puntaje y la habilitó para seguir en concurso en los edictos 1 al 8. Presidente, lo que se refiere a la justicia electoral para los ministros en este caso, la doctora Guapenca y Ramírez Zambonini están feneciendo su mandato el año próximo, tengo entendido. Este proceso, digamos, para suplir a estas dos personas, ¿cuándo comienza y cómo va a ser, Presidente? Bueno, entiendo que el doctor Ramírez Zambonini en febrero y la doctora Guapenca en marzo cumplen la edad de 75 años. Es intención del Consejo desarrollar en forma conjunta ambos llamados para no estar dilatando, porque va a ser un poco confuso llamar primero al del doctor Ramírez Zambonini y culminar ese y llamar al de la doctora Guapenca. Entonces, es intención del Consejo convocar a ambos cargos una vez que recibamos la comunicación. El año próximo iniciamos sesiones nosotros el 7 de febrero. En esa sesión del 7 de febrero se resolverá ya la convocatoria a estos cargos, porque el 14 de mayo, si mi memoria no falla, cumple 75 años la doctora Guapenca. Entonces, la intención del Consejo, así como lo hicimos con el del cargo de la ministra Vareiro de Módica, es presentar al Senado de la Nación las ternas lo antes posible. Para ese efecto, dentro del marco de la pregunta, tendremos que elaborar también un reglamento especial, dada la particularidad de lo que se trata en la justicia electoral. Estamos urgidos de tiempo, es un año electoral nuevamente, así que el Consejo tiene bien clara la tarea que debe desarrollar. ¿Se van a conformar dos ternas entonces, doctor, verdad? Se van a conformar dos ternas, es lo recomendable y creo que no vamos a tener objeción de nadie en ese sentido, porque elevaríamos las dos al mismo tiempo y va a ser en beneficio de todos. ¿Cuándo estaría ya terminada la terna como para enviar al Congreso Nacional? No, eso ya no puedo hacer futurología, pero es intención que elevemos la terna antes del cumplimiento de la edad de 75 años de la doctora María Elena Huapenca. Lo del doctor Ramírez Sambonini no creo que sea posible. Sí, también nosotros tenemos una cuestión pendiente que afecta al desarrollo de las actividades de conformación de terna por parte del Consejo de la Magistratura y es esta mental acción de inconstitucionalidad que en el año 2015 presentó el Consejo solicitando la derogación de la norma que obliga al Consejo a incluir en terna a los magistrados que están en el cargo. Aguardamos esa definición para tener mucho más claro el actuar del Consejo a futuro. Puede ser impopular lo que estoy manifestando, pero es una necesidad tener reglas claras y esto no tiene por objeto perseguir a nadie ni beneficiar a otros. Tiene solamente el propósito de que la Corte defina esta acción y tengamos reglas claras en el futuro. Bueno, les agradecemos la participación. Podemos seguir conversando si lo desean. Tomamos un café aquí y esto, les reitero, se va a volver una práctica habitual por parte del Consejo de la Magistratura para que todas las inquietudes de ustedes puedan ser evacuadas y transmitidas a la ciudadanía con la certeza y veracidad que la misma demanda. Muchísimas gracias.